Existe una delgada línea entre ser rico y garantizar que todos tus hijos y los hijos de tus hijos vivan tan lujosos y opulentos como tú. Y tal es el caso de las 10 familias más ricas del mundo. Número 10. La familia Koch. En un mundo donde el lujo es sinónimo de la buena vida, pocas familias personifican la opulencia como los Koch. Con un patrimonio neto estimado de más de 68 mil millones de dólares, la familia Koch ha construido un imperio que se expande a diversas industrias, desde la energía hasta la fabricación, pasando por productos químicos, agricultura, finanzas y electrónica, sin decir que producen prácticamente de todo, desde papel higiénico hasta carne. Estos negocios han convertido a los hermanos Koch en dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, pero es la forma en que han utilizado su riqueza lo que los ha hecho famosos y controvertidos. Koch Industries es actualmente la compañía privada más grande de Estados Unidos y uno de los mayores productores de petróleo del planeta. Y el clan Koch ciertamente quiere mantenerlo así, ya que están muy involucrados en la política de los Estados Unidos. Realmente, si se hubieran centrado en la industria, sus nombres no se conocerían más allá de las páginas de negocios deformes, pero en cambio son ampliamente conocidos por su participación en la política estadounidense. Por ejemplo, Charles y David Koch invierten mucho en oponerse a cualquier legislación sobre el cambio climático y se encuentran entre los mayores donantes del partido republicano. Durante la última década, la derecha ha recibido más de 1.500 millones de dólares de la familia Koch, y aunque no es raro que los ricos utilicen su riqueza para influir en la política de su país, estos despedados hermanos lo han llevado a otro nivel. Asimismo, los Koch ciertamente saben cómo derrechar cuando se trata de compras extravagantes. Es bien sabido que adquieren obras de arte exquisitas, como obras maestras de pintores de renombre como Monet y Picasso, convirtiendo sus hogares en galerías de arte privadas que harían que el corazón de cualquier conocedor sufriera un infarto. Es difícil comprender por qué los ricos gastarían 2.3 millones de dólares por una fotografía vieja. Pero William Koch gastó esta cifra en una fotografía original de Billy the Kid, un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido, que se dice que mató a 21 personas. Pero el hecho es que este pedazo de papel es uno de los mayores tesoros de los hermanos Koch, y aunque comprar esto por 2.3 millones de dólares puede sonar un poco exagrado, no se compara con lo que la familia más rica de India gasta su enorme fortuna. Número 9. La familia Ambani Ser la familia más rica de la India habla por sí solo. Sí, el país de 1.4 miles de millones de personas no es conocido precisamente por la igualdad de ingresos. Por el contrario, quienes son ricos en la India son extremadamente ricos. Pero ninguno vive con tanto lujo y opulencia como la familia Ambani, liderada por el formidable magnate de los negocios Mukesh Ambani. La familia Ambani es famosa por su inmensa riqueza y su estilo de vida extravagante. Con un asombroso patrimonio neto de 85.1 miles de millones de dólares, los Ambani han acumulado su fortuna principalmente a través de Reliance Industries, uno de los conglomerados más grandes de la India, que abarca desde telecomunicaciones hasta petroquímica. Por lo que en resumen, la familia Ambani ha acumulado una inmensa riqueza a lo largo de los años a través de su diversificado conglomerado empresarial. Y también a través de su transformación de sectores clave como las telecomunicaciones y el comercio minorista de la India. Y está además decir que su influencia en la economía y la sociedad de la India es innegable. Y su historia empresarial es un ejemplo destacado de éxito en el mundo empresarial global. Pero es su gusto por las cosas más finas de la vida lo que realmente llama la atención. No hace falta mirar más allá de la casa de los Ambani para ver su lujoso estilo de vida. La familia de seis miembros vive en un edificio de 27 pisos llamado Antilia. Esta obra maestra que se alza sobre Mumbai es actualmente la vivienda privada más cara del mundo, con un valor aproximado de 2 mil millones de dólares. La casa es una auténtica obra de arte, con su exterior en forma de loto y su interior magníficamente decorado. La familia vive en los seis pisos superiores de esta megamansión, mientras que el resto está dedicado a diversos lujos, como un cine privado, un gimnasio de última generación y un centro de spa de clase mundial. Pero la característica más notable de esta casa es la sala de nieve, donde la temperatura se mantiene en 0 grados durante todo el año. Los primeros seis pisos de esta apulenta megamansión son el garaje de la familia, donde reciben más de 160 autos, entre los que se encuentran Rolls Royce personalizados, Bentley's de edición limitada y muchos otros autos ultra caros y lujosos. Pero a pesar de sus indulgencias, los Ambani también están activamente involucrados en la filantropía, y contribuyen a diversas causas benéficas. Su generosidad no conoce límites, mientras se esfuerzan por impactar positivamente en la sociedad y ayudar a quienes lo necesitan. Sí, la familia Ambani definitivamente sabe cómo causar sensación en el círculo social de los ultra ricos, pero en comparación con lo que se viene a continuación, sus olas son más como una tormenta en un vaso de agua. Número 8. Familia Betancourt. Cuando hablamos de familias ricas, a menudo miramos un patriarca en la cima de la pirámide. Pero no es así con los Betancourt, ya que aquí la fallecida y gran Lilian Betancourt fue la matriarca que elevó a la familia a su estado ultra rico. Es importante destacar que la familia era pobre antes de la llegada de Lilian. En realidad los Betancourt son una antigua familia noble que puede rastrar su herencia desde el siglo XIV, pero nunca lograron ser tan ricos como con Lilian, quien bajo su mando logró ganar fama, fortuna y el estatus de una de las familias más adineradas del mundo. La matriarca en sí misma fue la mujer más rica del mundo, con un patrimonio neto de 44.3 miles de millones de dólares en el momento de su muerte en 2017. Hoy en día la familia tiene un valor de más de 92.7 miles de millones de dólares, siendo la fuente principal de sus ingresos el icónico imperio de cosméticos L'Oréal. Actualmente, este titán de la belleza femenina está en manos de la hija de Lilian, Françoise Betancourt Myers, quien siguió sus pasos y no solo se convirtió en la mujer más rica del mundo, sino que también está entre las 10 personas más ricas hoy en día, ocupando el noveno lugar con un patrimonio neto aproximado de 92 mil millones de dólares. Pero a pesar de su inmensa fortuna, la familia de Betancourt es notablemente sencilla. Sí, viven en lujosas casas, conducen automóviles excepcionales y disfrutan de las cosas más finas de la vida, pero prefieren mantenerse alejados del foco mediático y disfrutar de la serenidad que solo 92.7 mil millones de dólares pueden brindar. Si las mujeres más ricas del mundo tuvieran un club secreto, sus estatutos los dejarían claro desde el primer párrafo. No conceder entrevistas, no posar para los fotógrafos más que lo estrictamente necesario, no hacer declaraciones y en definitiva mantener siempre el misterio. Y predicando con el ejemplo, la mujer más rica del mundo, Françoise Betancourt Myers, no solo cumple con todos y cada uno de ellos, sino que haciendo valer la jerarquía es la más misteriosa de todas. Pero en comparación con nuestra próxima familia, los Betancourt son bastante moderados en sus gastos, a pesar de ser un poco menos afortunados. Número 7. La familia Slim. El Warren Buffett de México, también conocido como Carlos Slim Melú, es el patriarca de la séptima familia más rica del mundo. Con un patrimonio neto de más de 95.1 miles de millones de dólares, la familia Slim realmente podría disfrutar de un estilo de vida opulento. Pero por alguna razón no lo hace. En cambio, el patriarca de la familia Carlos Slim es uno de los hombres más ricos que prefieren llevar un estilo de vida excepcionalmente ordinario. Aún reside en la misma casa de seis habitaciones que compró hace cuatro décadas, cuando comenzó a amasar su riqueza. Esta elección de permanecer en una vivienda relativamente modesta encaja perfectamente con su filosofía de vida sencilla. Otro aspecto sorprendente de su estilo de vida es su salario mensual, ya que Carlos Slim limita su propio salario a tan solo 24 mil dólares al mes, una cifra que, si bien es considerable para la mayoría de las personas, es insignificante en comparación con su riqueza total. Pero eso sí, esta práctica demuestra su enfoque en la prudencia financiera y su deseo de evitar la ostentación. Carlos conoce bien la vida de las personas normales, ya que en su ninjas no era para nada millonario. Su primer negocio fue vender dulces y bebidas a sus amigos a la edad de 10 años. Pero claramente, como te lo podrías imaginar, su vasta fortuna no provino de este emprendimiento, sino de América Móvil, el operador de teléfono móvil más grande de México y una empresa que hoy en día tiene un valor neto de 70.5 miles de millones de dólares. Además de América Móvil, Carlos Slim ha realizado otras inversiones exitosas en una variedad de sectores, lo que ha contribuido a su crecimiento como magnata empresarial. Y entre sus otras empresas destacan nombres como Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Sanborns. No es una novedad saber que la familia Slim es sinónimo de riqueza y poder, y es que el patriarca de la familia Carlos Slim Melú es considerada la persona más rica de México, y una de las personas más acaudaladas de todo el planeta. Además de que por cuatro años consecutivos fue considerado la persona más rica de todo el mundo, y que sus hijos se encuentran entre los 20 hombres más acaudalados de su país. Aún así, la mayor parte de su dinero se destina a obras benéficas, ya que él aboga por la educación, las artes y el deporte en México, lo que demuestra que Slim se convirtió en un multimillonario hecho a sí mismo, a diferencia de la familia que le sigue, que en realidad acumuló su fortuna a través del trabajo de otra persona. Número 6. La familia Werheimer. Los Werheimer, conocidos por su inmensa riqueza, encarnan una historia de obtener miles de millones de dólares capitalizando el genio de otros. Su estilo de vida, opulento, es un testimonio de sus astutas decisiones financieras y una serie de maniobras estratégicas que los llevaron a la cima de la opulencia. En el mundo de la moda y los perfumes, el nombre Werheimer lleva consigo una larga y distingue historia de éxito empresarial y un compromiso apasionado con la industria. Esta familia de origen judío ha dejado una huella indeleble en el mundo de la alta costura y los perfumes, pero no precisamente por su nombre, ya que en el apogeo de su historia, en el año de 1920, se encuentra una asociación algo dispareja con la emergente ícono de la moda Coco Chanel. La historia de la familia Werheimer se remonta al siglo XIX en Francia, cuando Pierre Werheimer fundó su propia empresa de sombreros en París. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando los Werheimer establecieron una sociedad con la legendaria diseñora de la moda. Una asociación que permitió que Chanel se convirtiera en una de las marcas de moda más icónicas del mundo. Reconociendo los diseños revolucionarios de Chanel y su visión de un imperio de moda global, Werheimer, aprovechando su experiencia en el comercio minorista, se convirtió en una figura clave en los planes de expansión de Chanel. Sin embargo, los términos del acuerdo generaron controversia, ya que Werheimer se aseguró un asombroso 70% de todas las ganancias, mientras que un escaso 10% volvió a Chanel, quien era la verdadera genialidad. Este acuerdo desequilibrado difícilmente podría describirse como directo, destacando la astuta perspicacia comercial en tiempos de guerra. Chanel logró ganar algunas batallas legales, pero el punto culminante de su venganza llegó durante los oscuros días de la ocupación nazi en Francia. Coco tenía conexiones con el partido nazi-alemán, y los persuadió para confiscar a la empresa de los Werheimer, quienes a su vez, como te lo dije, al principio tenían ascendencia judía. Sin embargo, Pierre Werheimer siempre un paso adelante transfirió absolutamente a la empresa a un colaborador alineado con los nazis, y tras la conclusión de la guerra, los Werheimer recuperaron rápidamente el control del gigante de la moda. El fallecimiento de Coco Chanel marcó un punto de inflexión crucial para la fortuna de la familia Werheimer, ya que aprovecharon la oportunidad y adquirieron las acciones de Chanel, consolidando su dominio sobre la icónica marca. Con su nuevo control y un agudo entendimiento del mercado global de lujo, los Werheimer capitalizaron su fortuna invirtiendo sabiamente para expandir exponencialmente su riqueza. Hoy en día, la familia Werheimer continúa siendo una fuerza dominante en la industria de la moda y la belleza. Alain y Gerard Werheimer, nietos de Pierre, son los actuales propietarios de Chanel, y están involucrados en la dirección estratégica de la marca. Además de Chanel, la familia Werheimer también ha diversificado sus intereses comerciales. Poseen una participación en la marca de fragancias Bouillois, y han invertido en otras empresas relacionadas con la belleza y la moda. Además de que emplearon su fortuna invirtiendo en viñados de lujo de toda Francia y en instalaciones de crea de caballos en todo el mundo. Pero si quieres conocer a una familia con un comienzo más bonito, creo que tengo a la familia millonaria perfecta para ti. Número 5. La familia Mars. ¿Quién no conoce los M&M's, Milky Way's y los Snickers? Los niños realmente aman a esta familia. Aunque dudo mucho que sepan quién se encuentra detrás de estos icónicos dulces. Y seamos sinceros, ¿quién podría haber imaginado que mezclar chocolate con caramelo podrá generar 126 mil millones de dólares? Esta dulce familia ha dejado una huella indeleble en la industria de alimentos y confitería. Pero, a pesar de su extraordinaria riqueza y éxito, la familia Mars es conocida por su profundo compromiso con la privacidad y la discreción, lo que ha mantenido gran parte de su vida personal fuera de la opinión pública. El origen de la fortuna de la familia Mars se remonta a principios del siglo XX, cuando Franklin Clarence Mars fundó la Mars Candy Factory en 1911 en Tacoma, Washington. Su visión y perseverancia llevaron al desarrollo de la primera barra de chocolate Mars, que se convirtió en un éxito instantáneo. Pero el negocio falló, debido en gran medida a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando su hijo Forrest Mars se unió al negocio. Forrest Mars, un hombre de negocios astuto y visionario, introdujo innovaciones como la técnica de recogimiento de chocolate en la producción de los M&M's, que se convirtieron en una de las golosinas más populares de todo el mundo. Su capacidad para innovar y mantenerse a la vanguardia de la industria de los dulces fue fundamental para el crecimiento de la empresa. Hoy en día, la compañía se ha expandido más allá de la fabricación tradicional de dulces, y un ejemplo es su incursión en el mercado de cuidado de mascotas, un rubro en el que la familia invirtió casi 9 mil millones de dólares, una inversión que claramente tuvo un éxito notable. Hoy en día, la empresa Mars se estima en alrededor de 45 mil millones de dólares, y emplea a más de 130 mil personas en todo el mundo, por lo que está de más decir que es un auténtico gigante. Pero a pesar de su éxito empresarial, la familia Mars es conocida por su enfoque en la privacidad y la discreción. A diferencia de otras familias adineradas y famosas, los Mars han evitado en gran medida la exposición pública y los titulares de los medios de comunicación, un sello distintivo que la familia ha mantenido por generaciones. Pero por más que hayan buscado intentarlo, algunas compras extravagantes han salido a la luz. Quizás la más llamativa ocurrió en 2007, cuando se informó que John Mars, uno de los miembros de la familia, compró la histórica finca Marbury Hall en Inglaterra, por aproximadamente 50 millones de libras esterlinas, una propiedad que cuenta con jardines suntuosos y una mansión impresionante. Además de su éxito en la industria de alimentos, la familia Mars también es conocida por su compromiso filantrópico. La fundación Mars, establecida en 1953, ha donado grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas y proyectos en todo el mundo, con un enfoque en áreas como la educación, la salud y la sostenibilidad. El legado de la familia Mars en la industria de alimentos es innegable. A lo largo de las décadas han demostrado un compromiso continuo con la calidad y la innovación en la producción de golosinas y alimentos. Sus marcas emblemáticas siguen siendo las favoritas de millones de personas en todo el mundo. Y sí, la familia Mars es realmente impresionante, pero en comparación con lo que está por venir, son simplemente un grupo de pobres mendigos que intentan venderte un pedazo de dulce y cobrarte demasiado por ello. Número 4. La familia Walton. Hoy en día, convertirse en una ciudad tiene muy poco que ver con la población mínima, un registro de gobierno local y un carácter metropolitano, y mucho que ver con si la localidad tiene o no un Walmart. La familia Walton es una de las familias más ricas y prominentes de los Estados Unidos, y su fortuna está vinculada principalmente a la fundación de Walmart, la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo. La fortuna de la familia Walton se remonta a Sam Walton, quien fundó la primera tienda Walmart en 1962 en Arkansas, donde su visión era ofrecer productos a precios bajos a las comunidades locales. Walmart creció de manera impresionante bajo la erección de Sam Walton, tanto que la cadena se expandió rápidamente y se convirtió en una potencia minorista a nivel nacional, y luego a nivel internacional. Hoy en día, Walmart es un imperio minorista global, con más de 11.000 tiendas en 27 países, con un patrimonio neto estimado de más de 250.000 millones de dólares. Y como es de imaginar, la familia Walton constantemente se encuentra entre las familias más ricas del planeta. A pesar de su inmensa fortuna, los Walton a menudo son considerados personas sencillas, aunque tienen sus momentos de derroche. Por ejemplo, Alice Walton, hija de Sam Walton, es una ávida coleccionista de arte. En 2011 inauguró el Museo Crystal Bridges de Arte Americano en Arkansas, que alberga su extensa colección. Una de sus compras destacadas fue una famosa pintura del artista Georgia O'Keeffe, que adquirió por la asombrosa suma de 44.4 millones de dólares. Pero el gasto de los Walton va más allá del arte, ya que también han realizado inversiones significativas en filantropía. La familia ha donado miles de millones de dólares a diversas causas, incluyendo la educación, la atención médica y la conservación del medio ambiente. Además, son contribuyentes activos a la fundación Walton Family, que respalda iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas y las comunidades. Número 3. La familia Arnault. La familia Arnault, conocida por su inmensa riqueza y estilo de vida lujoso, ha dejado una huella indeleble en el mundo de los negocios y la moda. Dirigidos por Bernard Arnault, el patriarca de la familia y el hombre más rico del planeta, la familia ahora tiene un patrimonio neto de casi 240 mil millones de dólares. El viaje de la familia hacia la prominencia comenzó en Francia, donde Bernard Arnault asumió el timón de la empresa de construcción de su padre en la década de 1970. Sin embargo, su visión y aguda capacidad empresarial llevaron a los Arnault a nuevas alturas. Bajo su liderazgo, la familia diversificó sus inversiones y se aventuró en el mundo de los productos de lujo. La joya de la corona de su imperio empresarial es el BMH, Moet Genés y Louis Vuitton, un conglomerado que incluye marcas de renombre como Louis Vuitton, Dior y Givenchy. Este gigante mundial del lujo ha consolidado el estatus de Arnault como líder mundial de la industria. Y por supuesto, esta inmensa riqueza ha llevado a algunas compras suntuosas. Por ejemplo, la familia Arnault es dueña de un castillo de 150 años cerca de Burdeos y un palacio del siglo XVIII de París, que costó más de 220 millones de dólares. Aún así, la inversión en bienes raíces es más una estrategia de negocios que una pasión. Lo que realmente apasiona a la familia son los yates. Por lo tanto, la familia posee dos empresas de fabricación de superyates, así como un yate ultra lujoso, el Symphony, de 330 pies de largo valorado en 115 millones de dólares. Además de todo esto, la familia es dueña de varias cadenas de hoteles de lujo y una isla privada. Sin embargo, lo que no tienen son aviones privados, pero no porque no puedan permitírselos. De hecho, la familia tenía un Bombardier Global 7500, considerado el avión privado más grande y largo del mundo, que costaba 75 millones de dólares. También tenían un Bombardier Global 6000, valorado en 23 millones de dólares, y una South Falcon 8X, valorado en 45 millones de dólares. Sin embargo, Bernard decidió venderlos, debido a sus preocupaciones ambientales. Y aunque vivir lujosamente no es ajeno a la familia, aún destina grandes fondos a la caridad. Por ejemplo, Arnaud donó 234 millones de dólares para la reparación de Notre Dame, y alrededor de 11 millones de dólares para la prevención de incendios en la selva amazónica. Pero si bien Bernard Arnaud es el hombre más rico de la Tierra, los Arnaud apenas logran el tercer lugar cuando se trata de fortunas familiares. Porque una cosa es ser un excelente empresario e inversionista, y otra muy diferente es tener el verdadero poder de mover los hilos de la Tierra. Número 2. La familia Rothschild. Hola, mi nombre es Jacob Rothschild. Mi familia posee 300 billones de dólares. Somos dueños de casi todos los bancos del mundo. Hemos financiado a ambos lados de casi todas las guerras desde Napoleón Bonaparte. Somos dueños de tus noticieros, los medios, tu gasolina y tu gobierno. Y probablemente nunca has oído hablar de mí. A lo largo de la historia siempre se ha escuchado sobre familias muy poderosas que controlan la economía mundial. Sin embargo, la realidad es que se escucha muy poco de ellas. Los millonarios conocidos como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates son empresarios muy adinerados, pero están lejos de ser los controladores de todo el planeta. Estas familias mueven los hilos de lo que pasa en el mundo de manera secreta, y prácticamente nadie conoce a sus integrantes. Pero en el video de hoy te hablaré sobre la historia de una de ellas, una dinastía judío-alemana que lleva más de 200 años dominando los bancos a nivel mundial, y que claramente ha financiado al mundo de manera casi secreta. Así que si te gustaría conocer los orígenes de esta familia y cómo es que logró adquirir tanto poder, ponte cómodo y disfruta del video. La historia de esta familia comenzó con el señor Mayer Amschelbauer, un comerciante y orfebre que en 1743 abrió una tienda de cambio de divisas y monedas en el gueto judío de Frankfurt del Meno en Alemania. Este negocio era muy común en su pueblo, pues los judíos que habían sido perseguidos por más de 500 años terminaron por establecerse mayormente en países del este de Europa, y debido a su gran peregrinación y sus pocos recursos para adquirir tierras, desarrollaron el sistema de préstamos con interés, con los que pudieron generar ingresos sólidos para organizarse y prosperar. En la entrada de su negocio colgó un cartel en el que se representaba un águila romana en un escudo rojo, haciendo que sus clientes la reconocieran como la tienda del escudo rojo, que en alemán era Rothschild, un reconocimiento que con el paso del tiempo se convertiría en el patronímico de esta dinastía. Sin embargo, sería el hijo de Mayer, Mayer Amschel Rothschild, el fundador de esta dinastía. A este hombre se le conoce como el padre fundador de las finanzas internacionales, y la realidad es que desde muy joven se caracterizó por su increíble inteligencia con el manejo del dinero. Sus padres murieron de viruela cuando Mayer tenía sólo 12 años, y sus parientes lo enviaron a Hanover para ser aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, una importante casa bancaria judía. Ahí Mayer estuvo expuesto al comercio exterior y las finanzas, y aprendió sobre monedas raras de lugares como la antigua Roma, Persia y el imperio bizantino. Los coleccionistas de estas monedas eran príncipes y otros hombres ricos, y los judíos que negociaban con ellos eran llamados judíos de la corte o factores de la corte, lo que significaba que hacían negocios con la nobleza, un título que Mayer obtendría en 1769, al ser judío de la corte del príncipe heredero Guillermo de Hanau. En 1784 compró una enorme casa ubicada en el callejón de los judíos, que también será conocida como la casa del escudo rojo, en donde se fue a vivir junto con su esposa Gottl y sus cinco hijos y cinco hijas. Ahí fue donde realmente se construyeron los cimientos de esta poderosa familia, ya que con toda su experiencia como banquero, Mayer Amschel se dispuso a educar a sus cinco hijos varones en negocios, finanzas y economía, enseñanzas que en un futuro les permitieron establecer el negocio de la banca Rothschild en toda Europa. Sus cinco hijos varones, Amschel, Solomon, Nathan, Carl y Jacob hoy en día son representados en el escudo de la familia como las cinco flechas de la dinastía, y fueron estos cinco hombres los que lograron controlar Europa con sus influencias y poder. El primero en independizarse fue el tercero de sus hijos, Nathan Mayer Rothschild, quien en el año de 1798 y con 22 años de edad emigró a Inglaterra. En un inicio se estableció en Manchester, donde fue comerciante textil con una reputación de venta agresiva y con mercancías a precios competitivos. Después de 11 años, en 1809 trasladó su base hasta la ciudad de Londres, donde adquirió locales en el suburbio Newcourt y en ellos emprendió una modesta actividad bancaria, negociación de letras de cambio y préstamos hacia el extranjero. Pero la realidad es que su negocio más brillante llegaría en 1814, cuando él y sus hermanos fueron comisionados por el gobierno británico para recaudar los fondos necesarios para Gran Bretaña y sus aliados para derrotar al emperador Napoleón. Sin embargo, esta no fue la única jugada maestra que realizó. En un momento, cuando las tropas británicas estaban casi derrotadas, aprovechó que tenía información secreta que pronosticaba la caída de Napoleón, así que utilizó esta ventaja para aumentar su capital. Lo primero que hizo fue desestabilizar el mercado financiero vendiendo todas sus acciones bancarias, ocasionando que aquellos en quienes tenía influencia imitaran su comportamiento al creer que la guerra ya estaba perdida. La bolsa de valores de Inglaterra colapsó y pronto un grupo de colaboradores de Natán comenzaron a comprar acciones a precios muy por debajo de lo habitual, una estrategia poco ética, pero que le permitió consolidar su poder en el país. Y la realidad es que su participación en las guerras napoleónicas ha servido para sostener la teoría conspirativa que especula que los Rothschild han financiado guerras a conveniencia a lo largo de los años, para salvaguardar sus intereses económicos, pero eso sí, desde la oscuridad. Como pudiste notar, Natán fue el primer hermano de la dinastía en tener éxito como banquero, y esto hizo que sirviera como ejemplo para sus hermanos. En 1812, James, el más joven, estableció una casa bancaria en París. Salomón se estableció en Viena en 1820, donde la familia ya estaba activa en las finanzas imperiales. Y por último, con el fortalecimiento de los intereses imperiales de Austria en Italia, Carl estableció negocios financieros en Nápoles, dejando a Amschel, el mayor de los cinco hijos de Mayer Amschel, dirigiendo el Banco de Frankfurt. Con los cinco hijos controlando entidades bancarias en cinco ciudades clave de Europa, el grupo bancario continuó con sus negocios internacionales, pero se convirtió cada vez más en un agente de valores gubernamentales, en acciones de compañías seguros y en acciones de empresas industriales. Así, la familia se adaptó con éxito a la revolución industrial y participó en el crecimiento económico en toda Europa con sus inversiones ferroviarias, carboníferas, siderúrgicas y metalúrgicas, así como inversiones en oro, que era con el que se respaldaban casi todas las monedas del mundo. Así que tener grandes reservas del metal les permitía aumentar su poder y seguir expandiéndose. Durante más de un siglo, desde 1818, con un préstamo de 5 millones de libras al gobierno prusiano, la recaudación de fondos para los gobiernos en todo el mundo mediante la emisión de bonos constituyó el principal núcleo del negocio de la familia Rothschild. De igual manera, la familia no solo tenía poder en Europa, ya que estuvo directamente involucrada en la independencia de Brasil de Portugal a principios del siglo XIX. Tras un acuerdo, el gobierno brasileño acordó pagar una compensación de 2 millones de libras esterlinas al reino de Portugal para que aceptara la independencia del imperio de Brasil, una suma que fue prestada por los Rothschild, lo que abriera las puertas a esta familia en Latinoamérica, y mostraría una vez más que esta dinastía buscaba siempre involucrarse en asuntos políticos importantes. Otro dato de suma relevancia acerca de esta familia es que antes de morir, el fundador de la dinastía, Meyer Rothschild, dejó instrucciones estrictas a sus herederos sobre cómo debían manejar las finanzas familiares. Quería mantener la fortuna dentro de la familia, y como tal, su testamento delineó un rígido sistema de sucesión patrilineal, por el cual el título y la propiedad sólo podían pasar por línea masculina, y las descendientes femeninas estaban excluidas de cualquier herencia directa. Y como te podrías imaginar, esto tuvo el efecto de fomentar los matrimonios entre miembros de la familia. Entre 1824 y 1877 hubo 36 matrimonios de descendientes varones de Meyer Rothschild, de estos 30 se casaron dentro de la familia, y sólo 4 mujeres y 2 hombres se casaron con personas que no estaban emparentadas. A partir de 1850 comenzaron a utilizar su riqueza en el crecimiento de su patrimonio, adquiriendo activos de todo tipo, desde casas hasta lujos. Sus grandes mansiones como los castigos de Menmore y Ferrier fueron construidas en la década de 1850, y todas fueron llenadas con obras de arte y lujos de todo tipo. Las numerosas propiedades de los Rothschild se revalorizaron con el paso del tiempo, porque hoy en día son patrimonios históricos, e incluso algunas de estas casas han sido donadas a la caridad y a organizaciones que se dedican a cuidar y restaurar patrimonios históricos. No obstante, la mayoría siguen siendo propiedad de la familia. Con la muerte del varón Jacob Rothschild en 1868, la generación de los cinco hermanos había llegado a su fin y daba el paso a la nueva generación de líderes de la casa del escudo rojo. La industrialización de Europa trajo nuevas oportunidades de negocio. Los Rothschild franceses tuvieron un gran interés por la extracción de metales básicos, en particular el cobre y el níquel, y los Rothschild ingleses respaldaron a nuevas empresas para buscar fuentes minerales en todo el mundo. Esta familia también invirtió en la minería de piedras preciosas, sobre todo en África e India, y también se desenvolvieron en el negocio de los campos petroleros en Bakú y Batum, al suroeste de Rusia. Además de los negocios, en 1895 Edmund de Rothschild, hijo menor del varón James, fue un defensor del sionismo, una ideología política que apoyaba el establecimiento de un estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Visitó Palestina por primera vez, y apoyó a las colonias judías, contribuyendo con su labor y con la influencia de su apellido a la creación del estado de Israel. En Inglaterra, Walter, hijo de Amschel, tuvo interés por la zoología, ya que quería crear una de las colecciones de especímenes más grandes del mundo, mientras que su primo Henry, en Francia, se había convertido en un experto en nutrición infantil. La realidad es que desde la muerte del último hermano, las guerras, la política y las rivalidades familiares mermaron la fortuna familiar durante los siguientes 100 años. La sucursal de Nápoles del banco cerró en 1863, y la falta de herederos varones llegó al cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. En ese mismo año, sin heredero varón para llevar adelante la casa de Frankfurt, esta desapareció. Y después de más de un siglo, la familia Rothschild cortó su relación de negocios con esta ciudad, hasta su regreso en 1989. Con la llegada del siglo XX y con dos guerras mundiales acercándose, la familia tuvo que enfrentar muchas complicaciones y cambios en la manera de hacer las cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, los bancos de la familia tuvieron que comenzar una transición hacia la financiación de empresas comerciales e industriales, debido a que no podrían financiar gobiernos. Durante el Tratado de Versalles en 1919, acuerdo que pondría fin a la Primera Guerra Mundial, se encontraban varios miembros de la familia Rothschild, dejando ver que esta familia seguía estando bien posicionada en los asuntos políticos relevantes del planeta. Fue en ese mismo año cuando la familia asumió el liderazgo para la nueva figación diaria del precio del oro mundial, una tradición del suburbio de Newcourt que continuó hasta el 2004. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia al ser judía también se vio afectada. Sus intereses y bienes austriacos fueron incautados en 1938, lo que puso fin a más de un siglo de negocios financieros de la familia en el corazón de Europa. Para sobrevivir, los Rothschild de Francia y Austria tuvieron que dispersarse y andar en la clandestinidad al menos hasta que la guerra acabó en 1945. Además, una vez finalizado el conflicto bélico, una buena parte de sus bienes, famosas mansiones y colecciones fueron incautadas y pasaron a ser de dominio público. La recuperación del continente durante la posguerra fue lenta, pero para la década de 1960 las cosas comenzaron a mejorar. Los Rothschild decidieron centrar sus operaciones en Londres y París. Se exploraron nuevas vías y en conjunto los bancos Rothschild británicos y franceses se comprometieron a desarrollar aún más sus nuevas operaciones en los Estados Unidos, donde se fundó Rothschild Inc., mientras que su ya existente en M Rothschild & Sons tomó un papel muy importante en los nuevos mercados de eurobonos. La década de 1980 se caracterizó por el fenómeno internacional de la privatización de empresas públicas debido a sus altos costos y baja eficiencia. Esta tendencia global provocó un resurgimiento de los negocios de la familia Rothschild y hoy en día sus variadas entidades financieras operan como una sola organización que cuenta con aproximadamente 2.800 empleados en 40 países de todo el mundo. El grupo Rothschild en la actualidad sigue la larga tradición de la innovación basada en la acumulación constante de conocimientos y experiencia, además del mercantilismo que caracteriza a la banca clásica. Lo que es una realidad es que la familia ha estado ligada a decenas de teorías conspirativas sobre intentos de dominación mundial y de asociación con grupos como los Illuminati o la famosa reunión de las 130 personas más influyentes del mundo, conocida como el Club Bilderberg, que se hace todos los años en los Países Bajos. Estas teorías se alimentan en el hecho de que la familia es muy misteriosa. Ninguno de sus integrantes nunca ha sido lo suficientemente mediático como para elaborarles un perfil detallado. Tampoco se conoce el valor de su patrimonio, al estar tan diversificado y depositado en tantos bienes y herencias por todo el mundo. Pero lo que sí es cierto es que es una de las familias más poderosas que han existido en toda la historia. Número 1. La familia Al Saud. Cuando se habla de las familias más poderosas del mundo podrías pensar en los Rothschild, los Rockefeller o incluso la familia Slim en México, pero la dinastía saudí ha pasado casi desapercibida en el occidente del mundo, a pesar de que probablemente sean el linaje más rico de todo el planeta. Todos conocemos la gran riqueza que tiene la familia real británica, pero ¿qué pensarías si te dijera que existe una familia real que posee 16 veces más dinero? Se estima que la familia real saudí tiene un patrimonio neto de 1.4 billones de dólares, mientras que la familia real británica cuenta con apenas 88 mil millones, por lo que claramente los árabes son la familia real más rica de todo el mundo. Pero para que lograran poseer tal riqueza, claramente tuvo que pasar algo extraordinario en su historia. Y en el video de hoy te platicaré sobre el origen del millonario patrimonio de esta muy particular familia. Así que sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Las raíces de la familia real saudí datan de varios siglos atrás, pero la dinastía saudí actual está formada por los descendientes de Abdelaziz bin Abderraman al Saud, fundador del estado moderno de Arabia Saudita, del que fue rey desde 1932 hasta su muerte en 1953 y fue durante su reinado cuando la familia adquirió una riqueza inimaginable. Arabia Saudita no podría haber descubierto petróleo en un mejor momento. En la década de 1930, Estados Unidos se encontraba en el comienzo de su expansión masiva hacia ser la próxima potencia mundial. Pero había un problema, ya que para lograrlo necesitaban petróleo, un recurso que claramente no tenían y que era necesario para lograr su cometido, ya que es un recurso que se encuentra en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde el combustible para el transporte hasta los fertilizantes para cultivar nuestros alimentos, por lo que era de vital importancia tener petróleo para dominar la economía mundial. Del otro lado del mundo había rumores y leyendas locales que decían que había petróleo que se filtraba de la tierra de villas remotas de Arabia Saudita, por lo que Estados Unidos y Arabia establecieron relaciones diplomáticas y los saudíes les vendieron terrenos a los estadounidenses, terrenos que casualmente escondían los campos petroleros más grandes y valiosos de todo el planeta, y que en 1937, cerca de Damam, topógrafos estadounidenses finalmente los descubrieron. Antes de este hallazgo muchos miembros de la familia estaban en la miseria, por lo que claramente se les había presentado una oportunidad imperdible para poder resurgir de las cenizas y así conseguir una riqueza casi infinita. Y fue así como el gobierno saudí estableció una empresa en conjunto entre ellos y las cuatro corporaciones petroleras más grandes de Estados Unidos. Y esta empresa se llamaría Aramco, una empresa que hoy en día controla una quinta parte de las reservas de petróleo de todo el mundo y es considerada como la empresa más valiosa de todo el planeta por capitalización de mercado. Una vez encontrado el petróleo comenzaron las perforaciones y los ingresos económicos. Sin embargo también existía un problema, en estos momentos Arabia Saudita se estaba convirtiendo en un país con una riqueza increíble gracias al petróleo. Pero contar con una gran riqueza también podría traer invasiones a su territorio y este país no contaba con un ejército preparado y mucho menos armamento para protegerse. Así que aquí es donde entra Estados Unidos, el hermano mayor perfecto para poder cuidar a este país del Medio Oriente. En 1945 Estados Unidos necesitaba desesperadamente petróleo para la Segunda Guerra Mundial, por lo que comenzó negociaciones con el rey Abdelaziz, que básicamente buscaban establecer un acuerdo de petróleo a cambio de protección. Fue así como Estados Unidos entrenó al ejército saudí y estableció una base militar de última generación, y a cambio el gobierno saudí les comenzó a vender todo el petróleo que necesitaran, un trato que resultaría en la fuente de la riqueza de una de las familias más acaudaladas del planeta tierra. Después de este trato, tanto Arabia Saudita como Estados Unidos lograron lo que necesitaban, estaban en paz y todo estaba funcionando de manera casi perfecta, hasta que Estados Unidos se involucró con Israel. Te explico, en 1973 la guerra árabe-israelí, enfrentó a la mayoría de los países árabes contra Israel, que estaba tratando de apoderarse de los territorios de Palestina. Estados Unidos se alió con Israel, y esto claramente hizo enojar a todo el mundo árabe, que con el poder que tenían gracias a la OPEP, decidieron cortar los suministros de petróleo que iban dirigidos a Estados Unidos, causando una escasez sin presidentes en el país norteamericano. Obviamente este fue un problema gigante y Estados Unidos tenía que arreglarlo rápidamente si no quería que su economía colapsara, por lo que tuvieron que buscar un nuevo acuerdo con el rey de Arabia Saudita. Esta vez Estados Unidos buscaría que las transacciones por petróleo se realizaran únicamente con dólares, ya que ellos podrían imprimirlos cada que quisieran, y a cambio ofrecerían todo lo que quisiera el rey, protección, armamento, apoyo político, lo que fuera. Un acuerdo que salvaría a la potencia del colapso y daría aún más poder a la corona saudí. Asimismo, este acuerdo hizo que surgiera el término petrodólar, que básicamente se refiere a un dólar estadounidense obtenido a través de la venta de petróleo, es decir, una petrodivisa en dólares. El hecho de hacer que las transacciones de petróleo se hicieran únicamente con dólares le dio a Estados Unidos un poder que ningún otro país podría tener, ya que él era el único que podía imprimirlos, haciendo que para Estados Unidos la compra de petróleo fuera prácticamente gratuita, ya que solo bastaba una impresión para hacerlo. Y en el caso de la Casa Real Saudí, la realidad es que poseer el petróleo necesario para suministrarlo al mundo les dio una riqueza increíblemente grande. En 1980 el país solo tenía 9 millones de habitantes y estaba obteniendo miles de millones de dólares en ganancias, por lo que la familia se quedó con todo lo que pudo, reinvirtieron dinero en empresas estadounidenses impulsando aún más su economía y también compraron Aramco en su totalidad. Cambiaron su nombre a Saudi Aramco y la Casa Real se convirtió en la responsable de la producción y venta de petróleo de todo el país, es decir, un monopolio en la principal actividad económica de Arabia Saudita, un negocio que sigue dando frutos en la actualidad. Claramente el hecho de tener tanto dinero para una familia de 15.000 integrantes ha causado todo tipo de problemas. Es bien sabido que esta familia posee un sinfín de escándalos y polémicas y se puede decir que todo ha tenido que ver con el dinero. La lucha dentro del linaje ha sido despiadada y la lucha por el poder dentro de la familia ha sido muy fuerte. Un dato importante es que durante cientos de años el trono de Arabia pasó hermano a hermano, nunca de padre a hijo. Seguramente te suena el nombre de Mohammed bin Salman, pues este hombre es el heredero de la corona. Sin embargo, el rey actual es su padre, Salman bin Abdulaziz, por lo que está claro que la decisión de pasar la corona a su hijo no cayó bien en la familia real saudí. A pesar de contar con apenas 31 años, Mohammed bin Salman era un estratega despiadado y sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer con todos sus familiares que estaban en contra de la decisión. Los persiguió. En total, arrestó a más de 500 de los miembros más poderosos de la familia debido a la corrupción, es decir, dinero mal manejado, dinero que era usado para sus propios intereses y no de la nación, por lo que según él, los estaba restando por el bien del reinado. Pero en realidad estaba consolidando su poder deshaciéndose de sus adversarios y dejando un claro mensaje. Si estás conmigo serás mi amigo, pero si no serás mi enemigo. Un mensaje que fue totalmente comprendido ya que hoy en día no hay una persona que se atreva a desafiar al joven príncipe. Y este hombre disfruta en su totalidad de la riqueza del reino de Arabia Saudita. Sin embargo, algo por lo que persiguió a miembros de su familia, él lo sigue haciendo. Así es, gastar su dinero en lujos que no benefician a la nación. El joven príncipe ha hecho fiestas de hasta 50 millones de dólares. Compró una pintura de Da Vinci por 450 millones de dólares, un castillo de 300 millones de dólares en Francia y un yate de 500 millones de dólares. Por lo que ciertamente la corrupción es lo que menos le interesó. Y la realidad es que el poder y la riqueza es lo que rige a la corona saudí.